1, 2, 3, 2, 2, 3 No lo quisiste pero diste con fuego Es poderosa la propiedad Las fantasías recubren lamentos Si fuiste mía siempre serás Descúbrete y respira profundo Los tres para tres no esconden futuro Y el mundo no acaba si el hombre hace muro sin sol Lo tuyo es mío y el tiempo es etéreo Fácil hablar antes que hacer El principito no hizo al amigo Para dejarlo desaparecer Descúbrete y respira profundo Los tres para tres no esconden futuro Y el mundo no acaba si el hombre hace muro sin sol Despegarse cuesta Rompo contra piedras Cúbreme de hiedras Definidas ciegas No sé si soy o si te pertenezco Y no sé si el amor es para mantenerlo Y si no tengo nada como me sostengo Y no quiero creer que no soy Lo que de lo que debo de entrar en silencio Descúbrete y respira profundo Los tres para tres no esconden futuro Y el mundo no acaba si el hombre hace muro sin sol La emoción no responde al diluvio Y descúbrete y respira profundo Los tres para tres no esconden futuro Y el mundo no acaba si el hombre hace muro sin sol Y el mundo no acaba si el hombre hace muro sin sol Y el mundo no acaba si el hombre hace muro sin sol Ya no se tiene suitary Gracias.